... de las escuelas técnicas más precisamente, para continuar hablando sobre lo que estamos manifestando en el bloque anterior que tiene que ver con la reunión realizada en el día de hoy entre los gremios docentes y el gobierno provincial, tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Educación. Buenas noches, Daniel, José González y Raúl Farrán los saludan. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches, José y Raúl. Un gusto charlar con ustedes. Bueno, muchas gracias, Daniel, por comunicarse. Queremos que nos cuente un poco un resumen de lo sucedido en esta jornada, de los temas que se hablaron. ¿Se hablaron de las paritarias? Sí, en primer lugar, esta convocatoria fue para cumplimentar el pedido que habían hecho los gremios sobre la reapertura de paritarias. En primer lugar, los gremios pidieron la apertura de la paritaria salarial, en la cual, bueno, estuvo presente la ministra de Hacienda y Finanza y el secretario de Finanza, la cual nos manifestó que el esfuerzo que había hecho el gobierno de reactivar el pago del 8% más las asignaciones familiares era lo único que podía hacer, el esfuerzo económico, ¿no? Era lo único que podía hacer hasta ahora, dada la situación compleja que vive la, hablo de la parte económica, ¿no? Vive tanto el país como la provincia de San Juan. Exactamente. Entonces, hemos quedado de reunirnos para hablar de salario en el transcurso de estos meses, antes de fin de año, para ver si podemos actualizar o arrimar algunos números que favorezcan al salario del docente por la inflación que ha habido, ¿no? Bien. Y esta respuesta que les dieron parte del Ministerio de Hacienda del esfuerzo del 8%, ¿les terminó de convencer hoy, actualmente, a los gremios, teniendo en cuenta, bueno, la crisis que se vive en la Argentina? ¿Les terminó de convencer o por lo menos aceptaron este esfuerzo del gobierno provincial? No, en primer lugar, lo que hizo el gobierno es cumplir lo que se había acordado en paritarias docentes en marzo, de darnos el incremento, que era, primero era un 3,5 y después el 4,5 en julio. O sea, que lo que ha hecho es cumplir con lo que ya habíamos acordado. Lo que nosotros teníamos también acordado de ir a una reapertura de las paritarias en agosto, agosto, septiembre, luego de esto. Lo que pasa es que nunca se esperaba una situación como la que está viviendo la provincia y el país, ¿no es cierto?, y el mundo de la pandemia. Por supuesto que nosotros queremos que se ajuste el salario al proceso inflacionario que va. No hay gremio que no quiera eso. Pero bueno, es lo que nos manifiesta la señora Ministra de Hacienda y, bueno, entendemos la situación, ¿no? Y si hoy tendrían que hacer un replanteo del tema de paritario de los montos, de que, no sé si se ha analizado este tema, se ha pensado a nivel gremio, más allá de lo institucional, ¿de qué montos estaríamos hablando? Es que no hemos tenido la posibilidad de discutir un monto, ¿no es cierto?, porque directamente nos manifiesta que no pueden acordar y que va a ser en diciembre. La idea que teníamos nosotros era tratar de ajustar a la fecha la inflación que hay, nada más, o sea, actualizar los salarios. Pero bueno, no se puede discutir y por ahí es atendible la situación económica que está viviendo la provincia y el país, pero en realidad queremos que se mejore esta situación, ¿no? Y lo que pasa es que en diciembre, Quiroga, también se puede dar la posibilidad de continuar en esta situación, la que estamos viviendo ahora, que esa es la gran incógnita que tenemos, ¿no? O sea, ¿de qué manera llegaremos a diciembre y si en realidad los sindicatos van a poder pedir un incremento de sueldos? Hay intención de hacerlo por lo que veo. Lo que ocurre es que la provincia quizás esté en condiciones más desfavorables que la situación que se vive en Capital Federal y en el AMPA y en la provincia de Buenos Aires. Aquí quiero decir que el tema del contagio COVID-19 ahora está apareciendo fuertemente una curva ascendente en las provincias. Entonces, ahora estamos sufriendo quizás lo que AMPA estuvo sufriendo hace unos meses atrás. Porque en realidad ellos están anexercando su contagio, están disminuyendo y nosotros vamos a incrementar. Y sería en diciembre entonces la reapertura, no hay fecha antes. No, no, hablo yo de la pandemia porque esto ha llevado a que económicamente, por la distribución de las riquezas históricamente en el país, está todo concentrado en Buenos Aires. Y eso es triste, nunca hemos defendido y es hora que los provinciales empezamos a defender nuestro terruño como corresponde porque todo se produce en Buenos Aires, pero también nosotros producimos energía, minería, todo lo que es combustible. O sea, materia prima va a parar allá y allá se industrializa para venderse. Bueno, es hora de que empecemos a pensar y por eso hemos participado en el Acuerdo de San Juan para poder desarrollar todo ese tipo de cosas acá en San Juan ante esta situación. Fíjense que situación que vivimos, que tenemos que estar todo de afuera cuando por ahí podríamos producir muchas cosas acá nosotros, ¿no? Claro. Daniel, le consultaba entonces, ¿sería para diciembre la reapertura de la paritaria? ¿Fecha antes? Bueno, es antes de fin de año, es antes de fin de año. Puede ser diciembre o antes. Bien, no está definido eso. No hemos fijado. Sí, tenemos fijada la fecha de nuevas paritarias que es para el 19 de este mes. Bien. En cuanto a la reunión que se llevó a cabo hoy, no solamente se habló de paritarias, sino también se habló de la posible vuelta a clases. ¿Esto también se dialogó? Claro. Se dialogó, ahí se colocó en que, bueno, que ante la situación que se está viviendo es muy difícil la vuelta a clase. Tenemos que buscar metodología pedagógica para que los chicos puedan acreditarlo en los años con la mayor cantidad de saberes. En este momento, por lo que nos manifestó el ministro de Economía, perdón, la educación está en conferencia con el ministro y con los otros ministros de las diferentes provincias a ver cómo va a ser el protocolo o de vuelta a clase. ¿Y la postura? Con un tema y también está el otro tema de un manual de funciones, de las diferentes modalidades de la educación secundaria, porque actualizar el manual de funciones, porque todo se maneja con un manual de funciones que tiene más de 70 años. Entonces estamos trabajando en eso, que es fundamental para que tengan condiciones, o sea, no modificar, sino mejorar las condiciones laborales del docente. Sí, sí, debe ser muy importante, obviamente un manual actualizado para poder trabajar. Y después está el proyecto de titularización, o sea, es que es fundamental el proyecto de titularización nuevo y ya dejarlo plasmado para que en el transcurso de X cantidad de años, o eso lo tenemos que tratar en el proyecto del docente ingrese, la docencia, o sea, titularice año a año o cada dos años en el nivel secundario y en el nivel superior. O sea, no estamos negociando salario, pero estamos negociando condiciones laborales y ustedes saben que a veces las condiciones laborales de estabilidad, de capacitaciones, vienen a suplir a veces un poco lo que es salarial, aunque nos interesa por sobremanera lo salarial. Sí, sí, exactamente. Daniel, ¿y cuál es la postura de los gremios con respecto a la posibilidad que exista o no de la vuelta a clases y más precisamente en su sector, teniendo en cuenta que de las escuelas técnicas hay muchos chicos que están finalizando los años, el sexto año, y tienen que ingresar a la universidad? ¿Cuál es la postura de ustedes? Es que el problema en el sector nuestro, que los chicos se reciben de técnicos de diferentes especialidades, y ellos al recibirse de técnicos y ejercer su profesión, porque son profesiones a nivel secundario, tienen responsabilidad civil y penal. A ver, si un técnico electricista hace una mala instalación eléctrica o un plano incorrecto y se produce un daño, tanto material como personal, está involucrado en eso. Entonces, nuestra preocupación es que el chico adquiera especialmente en lo referente a las prácticas profesionalizantes y que es muy difícil, muy difícil ahora. Entonces, tenemos que ver cómo puede acreditar esos saberes para poder ejercer su profesión. Ese es el desafío que tenemos para solucionar el problema a los chicos que se reciban. Con respecto a la universidad, no, porque la universidad ya ha habido un acuerdo y va a ser una integración de contenido, o sea que la universidad va a colaborar con los chicos que ingresen a la universidad para actualizarlo y mejorar los contenidos que no recibieron durante el 2020, no es cierto, o sea una integración de contenido, lo mismo como con los últimos años. A nosotros solamente nos preocupaba ese tema, pero el criterio, por lo menos de nuestro gremio, es que si no están dadas las condiciones de salud, no se puede volver a la clase pensando que el alumno es un vector de transmisión de virus y en este caso, este virus que está complicando el mundo, ¿no? Claro. Ahora, ¿ya tienen idea ustedes de cuáles pueden ser aquellas alternativas como para acreditar saberes y que el alumno pueda acreditar el año? Bueno, eso es lo que vamos a tratar en la próxima reunión, a ver si podemos reactivar de alguna manera, vía de algún elemento, no solamente virtual, poderlo hacer en cada una de las instituciones, ¿no es cierto? Claro, porque la verdad que lo que usted cuenta no es fácil y se les plantea una incógnita muy grande, tanto a docentes como para los alumnos también, ¿no? Y el problema es para los docentes, pero más que nada es para los alumnos, entiendo yo, pero está difícil ante la situación que vivimos de la pandemia. Por ahí el pico más alto que tengamos nosotros acá en San Juan, no sea el pico alto que ya debe estar en baja para otros lugares donde está más difundido este virus. O sea, entonces quizás a fines de diciembre o en diciembre estemos con mayor transmisión de virus acá en la provincia de San Juan, entonces se nos complica la presenciabilidad de esos alumnos en las escuelas. Así que bueno, vamos a buscar estrategias para que los chicos puedan acreditar saberes, pero también tenemos problemas en zonas alejadas donde los chicos, muchos chicos, bueno, han decidido no conectarse por ahí con los que van a ingresar, ¿no? Con la escuela y ayudar económicamente a su padre con trabajo, con mano de obra. Claro, sí, sí. Es lo que nos han manifestado a nosotros los docentes del séptimo año de las escuelas caídas. Exacto. Bueno, Daniel, entonces, fecha para las próximas reuniones. 19 de octubre, 10 horas en el Ministerio de Educación de la provincia. Bien, ¿dónde se van a analizar estos temas que usted nos está comentando y más seguramente? Más, no, más otros temas. Yo a Ana María le he enviado el acta por WhatsApp. Si ustedes quieren consultarla, ahí están todos los temas que se han tratado. Lo tenemos ahí. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la comunicación. Esperando que esto finalmente se termine de resolver, que se sepa si va a haber vuelta a clase o no y la pandemia finalmente se termine una vez por todas. No, gracias a ustedes por llamarme. Es un placer. Y bueno, espero que esto sirva para que esté en conocimiento la sociedad de las situaciones educativas, que es fundamental. Y también que colaboren los papás con los docentes para que puedan concretar los conocimientos. Muchas gracias. Que pasen buenas tardes o buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Es un desafío, ¿no? Sí, 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 sí. Es un desafío porque, bueno, como recién lo comentábamos con el secretario general, me parece que está fundamentalmente en acreditar saberes, más allá de la situación epidemiológica, más allá de que puedan o no volver las clases, que eso va a ser una decisión general, pero particularmente el alumno de las escuelas técnicas.